En Nalva Ingeniería, comprendemos los desafíos de abrir un centro médico en Barcelona. Nos especializamos en simplificar este proceso. Con años de experiencia, hemos liderado la tramitación de permisos en la provincia, allanando el camino para numerosos emprendedores. Nuestro enfoque es personalizado. Desde centros médicos estéticos hasta centros de consulta general, entendemos las particularidades de cada proyecto y ofrecemos soluciones adaptadas. Más allá de la burocracia, nos comprometemos con la excelencia en cada etapa. Cubrimos toda la provincia, asegurando asistencia sin importar tu ubicación. Confía en nuestro equipo de expertos para guiar tu proyecto hacia el éxito. Contáctanos hoy y da el primer paso hacia un futuro próspero en tu centro médico.